Le voy a comprar todos los bongs a este man, barato Si me compra 20 o más le quedan a 700 Le voy a comprar los bongs barato y voy a empezar a revender, huevón Lo espero, negocio son negocio, bro Bueno, llévame a Davis Ahí en un toque de win-win-win Ah, bueno, le marco primero Mano, usted fue el que me estaba ofreciendo los... Los bonbon Los bombones ¿Todavía tiene o no? Ahorita mira si tiene y ver cuántos tiene y se los compro todos, papi Que me voy a poner a emprender Ahorita mira cuántos tiene, hágale Vamos primero a Davis ¿Qué pasa, homecacho? ¿Todo bien o qué? Mano, vení, respira aquí Vení, vení, que te tengo un producto para esa pecueca ¿Qué iba mi reina? Hola, hola, cuéntame Te iba a pedir un detallito ¿Vos estás trabajando en la entrada recibiendo a la gente? Sí, ya voy por allá ¿Cómo hay forma de que podamos meter un bolsito por ahí con unas cositas? Ah, en la liga para usted Cositas para pasar bien la fiesta Para disfrutar la fiesta Desde que yo voy a hacer el deber de hacerle el favorcito de metal Pero bueno, ya sabe que mi nombre nada No, 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 no Eso, la idea es ver si hay forma de meterla de alguna manera O que yo pueda entrar sin que me requisen y ya Yo me encargo del resto O sea, no le preocupe Listo, si usted me ve la entrada, hágale una Va, yo le pago la entrada Pero me ayuda a meter eso Listo, dale pues Hijo de puta, es que donde no me ayuda a meter, pierdo plata, eh Ojo pues Llegue primero Llegue primero y mire cómo está la cita Para entrar algo sin que revisen Porque claro, es que si están requisando, está jodido Dale pues, chao Haga, haga Mano, ve, tiene la nariz tapada, huevón Necesita diablo rojo para nariz, huevón Le tengo el propio pero barato O sea, es que usted me va a decir Me lo está regalando Y yo digo, sí, o sea Práctica Tiene el precio de una No, marica, o sea Te lo había jarrado 1500, ya está A ver Marica ¡Eh, devolver la mochila, hijueputa! Que te me equivoqué ¡Eh, la mochila, hijueputa! ¡Eh, mi mochila! ¡Eh, hijo de puta! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Vení, hijo de puta! ¡Vení, que te cago a ti, los hijos de puta! ¡Vení! ¡Cacho! ¡Vení, vení, vení! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, Transanito? ¡Eh! Pero es el tiro allá Necesito que me ayude agarrar a este perro Mano, y volveme mi mochila, hermano ¿Cuál mochila? La que lleva atrás, colgada, nada más ¿Has dado un niño? No, no, no Vení, vení, vení ¿Cómo que así? ¡Eh, Brian, hacía así! ¿Cómo? Hacía así, como respirando Así ¡Oh, manín! Tenías la nariz Pero hueca ya Te voy a dar un producto medicinal Con extracto de guaraná Traído del Amazonas Eso te cura eso, mi bro No te cura eso Eso sí Eso sí Vos me ayudaste la última vez Con el problemita Te la voy a dejar muy barata Yo le recomiendo, mira Uso Ojo Un polvo, un polvo Yo digo Uso cada ocho horas Y por un producto que tiene el módico precio Para usted Ojo, que lo estoy dando O sea, lo estoy perdiendo A dos mil quinientos Y le dura una semana Ya, si quiere La promoción extendida De dos productos Mano Mano, a dos mil quinientos Le la estoy regalando Sin pensarlo Sin pensarlo Yo quiero Yo quiero Déjase ¿Vio? ¿Vio? La gente que sabe Nota el producto de calidad Si usted no compra, hermano Deja de ser chichipato Ya parece un man Que no es capaz de invertirle al forne En una skin ni nada Dame una pa' probar Pa' probar, hermano Pa' probar De verdad Pa' probar Mano El problema es Yo de usted compraría dos Porque con la prueba No va a quedar satisfecho Y después me va a andar buscando Y ya las vendí Pero bueno, usted verá Si me gusta Le doy tres mil por la otra Ah, ah Pruebe A ver Espera, espera, espera 99% es de pureza Uy Ahí le está destapando la nariz Ahorita no podía respirar Ahora respira Como toda una damisela Pues usted sabe Que este producto tan mágico Y tan novedoso Hay que pagar por adelantado Huevo, huevo ¿Cuánto entonces? ¿Cuánto por uno? No, ¿a usted qué? La estoy regalando a doski A doski ¿A dos? ¿A dos? ¿Dos mil? Dos mil quinientos A huevo, a huevo Y estos polvitos ¿A cuánto las puedo vender? Mano Eso mínimo a tres mil, eh Es que está regalado Porque eso Papi, ojo Resiste más balazos Que el cuero de Thais ¿Cómo no le digo todo? Del propio Del propio ¿Puedo hacer acá negocios? Eh, sí, sí, sí Venga Puede resultar un socio, eh Neito Que me ayudan a vender Pueden ganar una comisioncita buena De una Buenas, buenas ¿Cómo? ¿Cómo? Pólvora, pólvora buena Pólvora de la buena A ver, muestre pues La calidad del producto Yo veo Oigan, y tan buena Le mojo la mecha, hermano Bueno, pues Chile, pues candela eso Mano, se le acabó No, hijo Lo que está vendiendo No No jodas, hermano Yo estoy comprando Bons A lo bien Le compro todos Pero a 650 Cada uno Vamos, yo quiero deshacer De mierda Mierda Vámonos, vámonos Me lo tragó el demonio Huevón Yo me voy de aquí, eh Bons Aquí Ah, tú me pasaste ya Dos cargadores, ¿no? Por aparte Vale, hay siete cargadores Perfecto A 5500 cada uno 7 por 5 35 Y 7 por 5 35 O sea que son 38 ¿Cuántos de cargadores? Ahí están, vale, entonces hay 30 Bonks, ¿sí o no? No hay vintage, ¿verdad? Habíamos quedado Ok, ok Entonces son 38.500 De cargadores, más 30 Bonks, en total 58.000 Listo Son 58 Entonces ya te los doy, bro En efectivo, mira Fajito de 100 Estoy atrás, estoy atrás sin mucho visaje ¿O qué? ¿Se complicó o qué? Sí, no, ustedes van a venir o no van a venir siempre Porque es que no, parcio, uno acá esperando Ya van a enseñar el evento Pérense, ¿qué estoy haciendo? Acá como que habla, usted salió y vuelve a hablar Me está viendo, me está viendo Estoy afuera Tira para atrásito, sí, sí, tira para atrásito Ah, te veo ahí, te lo paso detrás de un árbol Sí, detrás de un árbol te lo paso Rambo, pues yo pensé que usted me había visto Como dice que sí, 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 ahí detrás de un árbolito que no sé qué Nueve nomás No tengo pa' más ¿Qué onda, compa? ¿Qué pasó, compa? ¿No querés porro? No, no, gracias, gracias Vení, vení, vení 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 aquí, vení Ya, 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 ponte otra cosa en la mano Eh, 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 ¿qué le pasa con el carro, perro? Mano, mano ¿Vos qué no sabés parquear un carro, eh? Mano Está bien parqueado, hermano Oye, hermano, está atravesado Como atravesa el carro ¿Se pudo o no se pudo? Mano, ahí ya está Vamos a ver si lo logra ¿Dónde, Brian? Mano, necesito que ustedes la vendan Yo voy a ir por Megan y no puedo La entrada vale 3.500 Paguen ahí, we puta, y ahorita cuadramos Pero, hermano, hay que vender la cara Para recuperar Va, si se puede Ok, ok, ok Como por ahí de 4.000 Pong Pong a 2.000 Mano, si dicen, ¿por qué? El lugar Y la coca a 4 Necesito que vos vayas, cacho, eh Listo Entraste, estás ready, va Te mando un muchacho que se llama Manuel Cacho Él ya te vio Y te va a pedir las cosas, ¿vale? Yo ya voy a entrar Ay, no, no, no Yo ya voy a entrar Pero yo no puedo entrar No, entonces a ti A ti Él te las va a entregar en el baño Dile que en el baño Van al baño y se las entregas Bueno, vale pues Te llamo Manuel Cacho Yo ya voy a entrar We puta, me tumbó a la puerta del carro Ahí voy, chao Buenas noches, mi reina Hola ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, jefa? ¿Cómo andas, amigos? ¿Así empiezas? Eso es todo, ¿yo? Eh, te dije que sí podías invitar a la vela A la vela va con alguien Ahí viene Ahí viene, ahí viene Ah, ok Ok, ok Porque pues en el carro va Brian Entonces de pronto no cabíamos Pero vamos A ver, ¿qué tal? ¿Está la fiesta? Hola, Gabela ¿Cómo estás? Buenas noches Sí, sí Eso mismo te digo Vamos Por ahí está Thais que se coló Ya me dijo que se coló y se salvó de la plata de la entrada Ahí me está llamando Espérate ¿Qué pasó, Thais? ¿Qué pasó? Mano, tengo un man que tiene cocaína ¿Usted lo tiene? Sí, señor Sí, señor Llame un momentico ¿Dónde, dónde? ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto una? Mano, usted sabe el lugar Eso ahí adentro es carísimo Cuatro K Y eso que está regalada Listo Amigo, que cinco mil el kilo Ahorita hablamos Está adentro Me siento como la hija, ¿eh? ¿Dónde ustedes? Mano, ¿cómo que sí son? Mano, ¿cómo que sí son? ¿Cómo? Mano, ¿cómo que sí son? Escuche, ¿eh? Hasta luego, caballeros Que han disfrutado el evento Hasta luego, Ricardo Culeo Gracias, hermanos Y ahora, hermanos Ya llegó No, 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 no Hijo de puta Corra para allá Corra para allá Maricón Hijo de puta Llamen a la casa Llamen a la casa Después del concierto, hijueputa Mano, ponga música Dele, dele a toda su afaso Donde choque amanece Ay, bueno, re... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A la bestia ¡Órale, córrele, carnal! ¡Uy, con obra! ¡Hijo, su perra madre! ¡Pero qué pedo! ¡Chingazo madre! ¡No, qué pasó! ¡Me veo culo! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ey! Nos estamos como un poquito pinchados ¿Estamos pinchados en serio? ¡No, no, no, no! ¡No, yo no me veo pinchado! ¿Seguro? ¡No me veo pinchado! ¡Ay, güey! Desde que él no lo veas pinchado Si él no lo veas pinchado, está bien Bueno, pa manejar así ¡Ay! ¡Ahora sí me veo pinchado! ¡Ahora sí! ¡Dijete, dijete! Arranca Arranca Bajate y arrodillate, hijo de puta El man está un poco aturdido todavía Pero... Está estable, está solo un poco por debajo De lo normal del pulso Necesito que me traigan Algo de valor fuerte, no sé Tiner, alcohol, lo que sea ¿Qué le pasó a él que quedó inconsciente? Eh... Chocó, creo Bueno, supongo que fue eso Séntale ahí, séntale ¡Ay, calvito, calvito, calvito! ¿Y usted, hijo, no? Claro Lastimo a Sol Me voy Consigo gente Y no pasa nada ¿Y usted quién es Para decir que lastimé a Sol? ¿Y yo quién soy? No me reconoce, ¿o qué? Pues el hermano norteño, ¿no? Porque yo también tengo mis fuentes, ¿no? Sí, sí Salvo que eso... Eso No es problema suyo Claro, entonces lo de ella y yo Tampoco es problema suyo Si vamos a esa Y mira, mírame ¿Te acordás cuando fuiste aquella noche Y me dijiste Pues vengo a pedirle la mano de Sol ¿Y qué te dije yo? ¿Dónde la llegues a lastimar? ¿Qué te iba a hacer? Y yo terminé con ella, bien ¿En eso quedamos? ¿O usted prefiere que yo siga en una relación Que no está funcionando? Bien, bien Eso es peor, hacerla sufrir, la verdad Sí, sí Y al día siguiente ya estabas con otra ¿Tú crees que no nos llegaba información De que usted estaba con una, con la otra Con yo no sé quién? Dígame usted quién es Megan Es una chica que estoy conociendo ahora, sí Ah, ya la estás conociendo Sí Y no veo el problema, la verdad Pues a ver, me vengo a enterar yo De que un día que dejo a Sol Ya estás teniendo el hermano Relaciones con ella Muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí Antes me alegro A ver, puedo salir de eso Vaya medios que tenés tú, ¿no? Vaya, es caro el tuyo, la verdad Sí, sí Que es caro, ¿no? Y usted dijo, ¿no? Que se salía con la suya Que no pasaba nada Que conseguía gente Yo en ningún momento Y los matamos Y los matamos Y no pasa nada Intenté hablar con usted Por las buenas Por las malas ¿Cuándo intentaste hablar Por las buenas? ¿Cuándo? Es la primera vez, de hecho, que hablamos Porque la última vez Que terminé con Sol Lo único que hiciste Fue apuntarme con una pistola Y decirme que me iba a matar No soy tan pendejo Y obviamente voy a buscar gente Para cuidarme Y pues bueno Me cogiste, está bien Tú ganas Baja el tono Baja el tono Y habla más despacito, compa Que estás en mi casa Le rompiste el corazón Y la tocaste Físicamente Y la rompí el culo Ahí Ahí, en ese momento Cavaste tu propia tumba, hermano Nosotros queríamos hablar Desde un principio Pero mira con lo que nos saliste Dime ¿Qué momento me buscaste Para hablar? Tienes mi contacto, ¿eh? Y tengo tu contacto, exactamente Y yo le dije a Sol Que hiciera todo Porque lamentablemente yo No quería como que Que tuvieras miedo Citarte a algún lugar Y que no vinieses Y dije, bueno, hola tú con él ¿Y qué? Nos disparaste Me heriste Te dejaste ahí tirados ¿Te acordás o no te acordás? Pues yo sí me acuerdo De que ese día Nos estaban persiguiendo Varios vehículos Y nos empezaron a disparar Entonces, ¿qué quieres? Claro, es que Tienes también que entender Y ponerte mi punto Que si alguien me dispara Y me busca También me tengo que defender Es lo más normal Mano, no sé ¿Qué es esto de la foto? Me digo, es que es Esa glanger blanca Que si reconoces Esa matrícula Es una camioneta Que en la que vos Te metiste a Davis El día de ayer, creo Compa Me disparaste Me hiciste correr Por el campo Me hiciste meter Atrás del campo ebólico Casi matan a mis copas Y yo no te hice nada La camioneta blanca No tiene nada que ver conmigo Ahí sí está Se equivocó No, no, no Sí estaba Pero no iba yo Y no te dispare yo ¿Y qué relación Tienes con la gente De los sombreritos blancos? ¿Sombreritos blancos? Sí, tiene estilo mexicano Bien, mariachi Se podría decir No, chico Algo así, ¿no? Sí, sí Tipo Tipo Mexicanitos Colombianitos No tengo ni idea Porque iban de negro Todos los que iban conmigo Ya está Algo que decir Dos mil quinientos Ay, puta Mano, como que borracho Mano ¿Usted no sabe Lo que le pasó? Hueputa A mí me dijeron Que yo le presté la llave A usted y ya No Esperte en el hospital Yo lo voy a contar De verdad Lo que pasó es que Usted se puso a insultar A tres afroamericanos ¿Cómo? Usted Yo no hago eso El único que insultó A usted No, no Nos lo llevaron para atrás Y le bajaron los pantalones Le dejaron ese culo No le doy el culo De casualidad Ay, sí Yo decía que me dolía Para sentarme ¿Sigue? Por eso Ay, mi amor Ay, me duele todo Voy a necesitar un masaje Con final feliz Vale ¿Cómo que me siento bien? Voy a necesitar el masaje Dije No, sí Aparte del masaje Dolor de cabeza Uf, estuve a punto, eh Me dijeron que no volviera a tomar así Sí No tomaste demasiado Es que yo Yo lo único que me acuerdo Fue que arrancamos en el carro Borracho Y le dije a Tai Maneje cual artista Vallenato Después de concierto En Valleupar Y él lo tomó muy en serio ¿Y así iba? Hijo de puta Ojalá no hayan fotomultas O algo, eh Porque ya bastante tuve Con el pagán en el hospital No Destrucción total ¿Destrucción total? ¿Cómo destrucción total? Me jodas No jodas No, pero plata Lo que es hora Sí, claro Tú ganaste el concurso A ver Te pago con los 40 Te pago con los 40 Uy, amor Eso sí hay que hacerle la raya aquí, eh Yo creo que porque me vio Me vio casi muerto Y le daba pena con usted No porque te quería Y si era pagar, de verdad La verdad Lo di para que pagara su funeral Pero pues gracias a Dios también Algo así Pero bueno Siga, pero Le traje a su mujer Se la cuide bien La musladita Ah, pero a mí no me cuida una mierda Ah, pero yo que culpa Usted fue que me jodas Dele así como A Martinelli Así como Tú que le haces caso Y peor que estaba borracha A ver Curiosamente Si no me salgo unos minutos Yo creo que también Hubiera parado el hospital En el accidente Uy Sabe Sabe algo que Le agradecemos pues Que ya no estuviera con nosotros No, también me lo hubieran llevado Sí, ya le agradecí A aquel Que me estaba jodiendo Que Bueno, un empleado Ay Lo agradó En fin Buena ¿Qué onda, Anabella? No le terminen en la fiesta Yo aquí con la resaca Anda muy nerviosa, Anabella Lo voy a consentir un rato Ustedes, mientras tanto Como Porque la vas a consentir Manu Anabella, tranquila Freak show Turn the club into a freak show